Eterno Padre, amigo fiel, tu compasión es como un río sin final y ella cubre mi niquidad. Cuando yo entro en tu presencia me maravillo una vez más. Tu gracia mirable es tu amor, qué gran misterio es. Y así me postro ante ti. Tu gracia mirable es, tu gracia mirable es. Me purificas, dulce Señor. Y en mi alma el autor, Señor, salvador, que puedo darte. Y qué decir, yo sé que no puedo pagarte, pero mi vida doy a ti. Tu gracia mirable es tu amor, qué gran misterio es. Y así me postro ante ti. Tu gracia mirable es, tu gracia mirable es. Más grande, profundo, más fuerte, gigante, más grande. Más grande, profundo, más fuerte, gigante, que yo haya visto jamás. Tu gracia mirable es, tu gracia mirable es. Tu gracia mirable es, tu gracia mirable es. Y así me postro ante ti. Tu gracia mirable es, tu gracia mirable es. Tu gracia mirable es, tu gracia mirable es.